Estamos con la consejera Marielena Cárdenas en A Simplevisa TV para que nos platiquen sobre ese desarrollo de la jornada electoral 2018 en el estado de Chihuahua, en el tema de género también que es algo muy importante. Sí, por supuesto, pues muy buenas noches. Afortunadamente podemos decir hasta el momento que todo indica que hemos tenido una copiosa participación de la ciudadanía en las urnas este domingo 1 de julio. Estamos dándole seguimiento a la jornada electoral en sesión permanente desde las 8 de la mañana. Hemos tenido ya cuatro cortes que dan cuenta del cierre de todas las casillas y actualmente el flujo de información está siendo lento. Eso lo preveíamos desde el inicio debido, pues no solo a que son seis elecciones las que están haciendo el escrutinio y el cómputo en cada una de las 5.297 casillas que integran el estado, sino además el hecho de la complicación de las coaliciones para hacer el agrupamiento de los votos, la gente que decidió votar por más de un partido político. Eso complica un poco, digamos, el escrutinio de los votos para hacer una calificación exacta. Entonces, entre que el propio conteo de los votos es complejo por las coaliciones y el hecho de que tenemos seis elecciones es lo que está motivando que la recepción de la información esté ahorita todavía un poco lenta. Nosotros creemos que a partir de la una de la mañana más o menos va a fluir esto con más rapidez y de hecho por esas situaciones por las que acabamos de decretar un receso hasta las dos de la mañana. Es decir, reiniciaremos a las dos de la mañana la sesión permanente para continuar dando cuenta del desarrollo de esta jornada. ¿Y en cuanto a los incidentes, algo que haya afectado a las mujeres en esta participación electoral, política? Bueno, específicamente incidentes respecto en la jornada respecto a mujeres, afortunadamente no hemos tenido. No hemos tenido reporte. Durante las campañas tuvimos algunos reportes, lamentablemente, de violencia política contra mujeres, contra mujeres candidatas por razones de género. Y bueno, pues desde el instituto tuvimos una campaña intensa informándoles a las candidatas de esta situación, capacitándolas sobre esta materia de violencia política para que hicieran valer sus derechos electorales y no, digamos, tuvieran que continuar aceptando una situación que estaba mucho más allá de los límites legales. Lamentablemente, durante el transcurso de las campañas solo tuvimos tres denuncias, formales pues, pero hay un, creemos nosotros que hay una cifra negra alta, una cifra de candidatas que no denuncian estas agresiones por razones de género, pero bueno, creemos que es un trabajo cultural que tendrá que ir avanzando poco a poco. Y bueno, pues en eso vamos a poner todos nuestros esfuerzos, seguiremos en esa campaña. Y le repito, afortunadamente, el día de hoy, durante la jornada, específicamente por razones de este, por razones de género, no hemos tenido, hasta el momento, no hemos tenido reporte de ninguna, de ninguna situación de ellas. Le agradecemos mucho a la consejera María Elena Cárdenas estos comentarios e información para Simple Vista TV. ¿Algo más que esté comentando? Pues únicamente felicitar a la ciudadanía. Nos parece que vamos a tener números muy agradables al final, cuando hagamos un cierre de la participación ciudadana. Nos parece que la participación del listado nominal fue muy alta. Hacemos un llamado en este momento, respetuoso a los militantes y simpatizantes de candidatos, los de partidos políticos, para que no adelanten escenarios de triunfo, no adelanten festejos que puedan dividir a las personas, que esperen mejor a los resultados definitivos. Mañana, durante el transcurso de la madrugada y mañana muy temprano, seguramente tendremos ya cifras con tendencias irreversibles. Entonces, pues ojalá y podamos continuar teniendo una noche en calma, con la gente esperando resultados más definitivos. Le agradecemos esta entrevista. Gracias.